A tres días de retraso de los pagos quincenales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sindicalizados encabezaron bloqueos en Morelia. Dichas acciones las encabezaron afiliados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, quienes desde temprano se reunieron en diferentes sedes nicolaitas. Las zonas donde se encuentran obstruyendo el paso son la Avenida Madero, cerca de las preparatorias 1 y 5. Ante estas actividades, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se encuentran monitoreando los puntos de protesta y exhortan a los automovilistas a evitar la zona. Esta movilización se acordó en días pasados y a ella se sumará una marcha el próximo 9 de noviembre, respaldada por el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín.